y la la Hoy chicos estamos en un perdemos la cabeza con timba hola que para ti como la vida bien vida me cae la cabeza bueno como ya sabeis alguno lo que no sepais hay que esconder la cabeza tenemos cinco cabecitas cada uno esconderá cinco en un lado cinco en el otro y luego tendremos que encontrar las de cada cual que te parece me parece muy bien porque se me da muy bien este juego porque siempre te gano vale entonces vamos a poner cinco minutos para encontrar cabezas o son muchos ah vete de mi vídeo marrano no ha tenido gracia si ha tenido mucha gracia no que si pollo venga no me mires eh no te miro no te miro que eres un trampisimo ay que botón tiene el timba adiós timba vete de aquí hombre a ver donde voy a esconder yo la primera cabecita donde escondo yo la primera cabecita uy me he tenido una idea muy buena yo si que he tenido una idea buenisima se van dentro de casas el que? se van dentro de casas claro si? si pero no muy escondidas a ver facilita no muy escondidas tampoco como voy a ponerlas muy escondidas estas flipando claro no va a ser tan mala gente no? ya has puesto la primera has puesto la primera ya? si yo tambien y voy a poner una segunda hombre la pone la pone la ha puesto no todavía no la ha puesto yo tambien he puesto la segunda cabeza que te parece? hola que bien me parece voy a intentar acordarme de donde la estoy escondiendo sabes? yo tambien porque luego no me acuerdo nunca que no lo pase como en todos los videos que luego no es un video que te acuerde aqui no, aqui no la pongo ninguna voy a poner la segunda mmmm mmmm aqui aqui es perfecta uuuh te la ha puesto he puesto la segunda ya eh? yo tambien he puesto la tercera ya madre pero como vas tan rapido porque yo me llamaba a mi el ehhh he puesto la tercera voy a ir a por la cuarta ya yo tambien eh? justo justito? justito lo mismo lo que no se luego si me voy a acordar donde las pongo esta es facilita esa es facilita la he puesto ahi y esa es facil eso te lo digo que no se si me voy a acordar donde las pongo pues intento acordarte aqui otra madre mia te lo estoy poniendo muy dificil eh? pues no te pases un pelo pues me paso dos bueno ni uno ni dos ni tres ni cuatro uuuh me voy a callar ehh vale las he contido todas pon el cronometro acurate vale lo tengo puesto para el corazon para ver quien tarda menos venga pues tu primero timba tres yo primero dos uno a buscar a buscar cabeza vamos por aqui por aqui aqui en el pozo miralo lo sabia? nooo era super logico que había volado el pozo ahora no puedo salir esto no vale salta salta que te empujo ya te empujo super salto una ya tienes una ya tengo una me estas llevando tu a otra estará por aqui a ver dentro de la casa es nooo si tiene que estar por aqui seguro pero no se puede abrir nooo aqui hay una aqui tiene que haber una que no hay ninguna timba mirala mirala donde? no hay no hay no hay vale pues que casa elijo que casa elijo yo se que dentro de una casa has puesto y va a ser esta grande a verla a verla esta casa grande oh otro pozo es el mismo a ver aqui aqui hay otra frio frio que dificil que dificil que dificil aqui no hay ninguna aqui hay otra que el molino tiene que haber otra seguro no la puedo coger no la puedo coger quiero esa cabeza por dios entonces en el otro tambien habia no me fio de su palabra que no que no si seguro seguro pues en esta si que hay una en esta si que hay una tu como lo sabes tu como sabes esto rius no eres tu el peor buscador de cabezas de la historia no hay ninguna aqui aqui no hay ninguna buah no hay ni salida no hay ni salida macho me quiero ir me quiero ir aqui vale perfecto en esta que no me he metido tampoco no esta muy vacia como tu cabeza que gracioso mi cabeza esta muy llena vale si si aqui tampoco donde estan los riuses riuses tengo dos tengo dos cabezas puede ser que me ganes y todo a ver donde estan los riuses riuses ah que hay otro riuses no no eso no eso soy yo mira tres cabezitas vamos si señor que bueno soy y que cubrito tengo y cuantas te quedan me faltan dos vale 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 y aqui va a haber alguna no si mira me he encontrado un riuses me he quedado una solo y va a estar en el edificio este que me ha dicho que no pero seguro que si que no que no estaba que no hay ninguna aqui que si que si que esta aqui seguro que no que no esta aqui seguro donde esta mirala no vale romperle los cristales tienes que llegar sin romperlo vale 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 que estaba ahi que estaba ahi chaval yo estoy todo ciego y no lo ha visto antes vale y la quinta vamos para el cronometro cuanto han sido 3.18 wow wow soy una maquina gracias gente 3 2 1 Ya, tiempo ¡Vamos! ¡Está pa'lante! ¡Riu! ¡Está pa'lante! ¡Está pa'lante, como lo de Alicante! ¡Como lo de Alicante! ¡Vamos! ¿Dónde están las cabezas? Las cabezas, matar y leer La cabeza, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cabezas? Es que, ¿sabes que tu sitio es más difícil que el mío, no? Las cabezas, sí Es un poco más difícil, la verdad Yo lo he notado Sí, lo he notado, ¿no? Sí Lo he notado un poquito Y aparte que yo estoy cegato Pues... ¿Dónde están las cabezas? A ver Tengo que mirar bien, porque eres un poquito así como... Eres un poquito tramposo Por aquí arriba no hay ninguna, Riu, te lo puedo asegurar Vale, me lo puedes asegurar, ¿no? Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Me he caído una! ¡Ah, no, que eres tú! ¡No vamos a encontrar ninguna, Paquete! ¡No encuentro ninguna! ¡Soy un malo! ¡Que Paquete, chaval! Es aquí arriba, es aquí dentro, es aquí dentro ¡Vamos, me la juego! ¡Que Paquete! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Pero es que la ha puesto muy... ¡Pan rico! ¡La ha puesto muy difícil! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡¿Dónde?! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Lo has visto, chaval! Esa es la más difícil de todas ¡Pues, entonces ya he ganado casi, ¿no? ¡Lo has visto, chaval! ¡He ganado! ¡He ganado ya! ¡He ganado!!! lo he ganado no se ve nada el de aquí uuu de aquí no se ve naa, no? no no se ve naa ¡Ah! ¡No! ¡Jejeje! cabecita se te ha caído mi cabeza solo el contra una es verdad se me ha caído ¡Ah! Aquí tengo otra ¡Aquí es donde lo compres! ¡Donde lo compres! ¡Aquí! ¡Vaos! Esa es la más fácil Ah esta es la más fácil Encontra la mas dificil y la mas facil Encontra la mas dificil Y la mas facil si señor Si si donde esta la cabeza Que pegado Que pegado Donde esta la cabeza Ehh esta aqui Esta aqui Ya tiene tres el pollo Tengo tres y porque me esta dando pistas Si no no me encuentro ninguna A parte de arrancar la cañita Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo no creo No No se Mira a verlas Hay muchas setas por aqui Hay muchas setas Como en el mario bros Aqui aqui Tengo cuatro La cuarta Menos mal Y la quinta donde esta? Que poquete Y la quinta donde esta? Si yo te la he puesto muy facil Aqui Ehh esta aqui Vamos La encontrada por fin Como? Justo a tiempo 5 minutos ahora mismo Tantan la vuelta tremendo Y estamos aqui entre los huesos Ya lo se Ya no voy a jugar mas a esto Soy un parguela tio Eres un malo tio Eres un malo Me has ganado por tiempo timba Me has ganado por tiempo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabeis dejais un pedazo de like Pasadnos por el canal de mi compa que esta en la descripcion Y nos vemos en el siguiente video Chao chao Bacalao Adios Bacalao